Estamos ahorita organizándonos. El Cardenal Carlos Aguiar ha estado recientemente en Roma. Ha sido su primer viaje tras empezar a trabajar como arzobispo de una de las diócesis más grandes del mundo, la de Ciudad de México. Dice que su prioridad allí es abrir espacios para que todos puedan colaborar. Que podamos abrir espacios en donde la colaboración de la vida consagrada con todas sus instituciones pueda también entrar en una convergencia de los mismos procesos pastorales desde sus ámbitos, pero que haya comunión. Yo les he dicho que necesitamos no solo comunión afectiva, es decir, querernos, sino comunión operativa, actuar caminando juntos. Una de sus primeras decisiones ha sido nombrar a una mujer como portavoz. También en sus otras diócesis ha contado con mujeres como colaboradoras de confianza, por ejemplo, en la pastoral vocacional. Entiendo la personalidad muy característica que tiene toda mujer y el gran aporte, la riqueza que es tener una mujer a un lado, en donde te digan las cosas que tú no ves, que tú no aprecias, que tu sensibilidad no llega a donde ellas llegan. Carlos Aguiar, de 68 años, fue de 2011 a 2015 presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano. En 2016 el Papa Francisco lo nombró cardenal. El Papa Francisco lo nombró cardenal.